Por razones de una salud delicada, del ser más especial en la vida de Polito Vega, nos hemos obligados a posponer el Megatón Mundial para el 30 de Septiembre. Todos juntos en el City Field de Queen. Ricardo Arjona, Alejandro Sanz, Juanes, Gloria Estefan, Tribal Monterrey, Don Omar y otras grandes estrellas. Compra tus boletos que ya se están agotando en tickets.com y al 212-923-3737.